Ay, mi piel, que no haría yo por ti por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, en las noches del otoño reverdece.